Hola amigos de todo el mundo, estoy en el sitio arqueológico de Chinchero, ubicado en el corazón del valle sagrado de los incas. Hoy visitaremos este lugar, un sitio inca con muchísima historia. Aquí construyó su palacio el emperador Tupac Yupanqui. Varios años después fue incendiado a causa de las guerras entre los incas y los españoles. ¿Por qué los incas construyeron este recinto en una geografía tan difícil? ¿Qué misterios e historias oculta Chinchero? Antes de recorrer este lugar, sepan cómo llegar aquí y cuánto les puede costar. ¡Vamos! Empezamos la ruta de la ciudad del Cusco, ubicada a 30 kilómetros de Chinchero. En la calle Pavitos, localizada en el centro histórico de la ciudad, pueden conseguir transporte por la cómoda suma de 5 soles peruanos, o sea, unos 2 dólares americanos aproximadamente. Después de unos 45 minutos de viaje, llegará al pueblo de Chinchero, ubicado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. A unos pasos de la plaza está el sitio arqueológico. El ingreso es con el boleto turístico del Cusco, el cual cuesta 70 soles peruanos y les permite visitar, además de Chinchero, los sitios arqueológicos de Pizac, Ollantaytambo y Moray. Luego de su visita, pueden darse una vuelta por los centros textiles de Chinchero, famosos por su vestimenta típica roja y negra. Amigos, les presento a Yersinia, un guía oficial de turismo que nos acompañará por el recorrido del sitio arqueológico Chinchero. ¡Vamos! ¡Listo! El recorrido dentro de Chinchero es muy simple. Al ingresar, lo primero que visitamos es la iglesia, construida sobre los restos del palacio de Tupac y Panc. Luego conocemos la esplanada. A continuación, descendemos al sector de los andenes hasta alcanzar los capaña o caminos incas. Caminaremos un poco por estos senderos para luego retornar a la puerta de salida. En total, la ruta nos tomará de 30 a 45 minutos. ¡Gracias! 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 Chinchero es uno de los lugares que se visita en el Tural Valle Zarado. Construcciones finas, perfectas, nos indican que debió ser algún lugar importante. La historia cuenta que hace los años de 1480, el décimo emperador inca, hijo de Pachacútec, Tupac y Pancí, mandó a construir una residencia fuera de la ciudad de Cusco y escogió este lugar donde vamos a observar gran cantidad de espacio agrícola. Aquí se produce principalmente la papa y de esta manera creó una residencia para su familia. Al ingresar, lo primero que nos llama la atención es esta iglesia que está en medio del sitio arqueológico. La iglesia se llama Nuestra Señora de la Natividad o simplemente Templo de Chinchero. La iglesia de Chinchero o la iglesia de Nuestra Madre Natividad de la Almudena es una de las construcciones que fue hecha sobre muros incas. Cuando llegaron los colonizadores, se dio una ley llamada extirpación de idolatrías. Comenzaron a destruir todo lo que eran recintos incas, templos incas, para sobre ellos realizar las iglesias y los templos cristianos católicos. Esta es la esplanada principal de Chinchero. Por allá se tiene una vista espectacular de los nevados. La iglesia está por allí y el sitio arqueológico continúa por allá. Hay muchos accesos que están cerrados al público para protegerlos de cualquier daño. El lugar sí es grande. La iglesia está por allí y el sitio arqueológico. Aquí en la esplanada están los muros más grandes de Chinchero. ¿Me imagino que en la época de los incas se realizaban ceremonias religiosas o eventos importantes? Toda ciudad inca tuvo espacios de reunión de la alta sociedad. Si en Cusco teníamos una fiesta muy importante llamada Intirramio la Fiesta del Sol, Chinchero es considerado como el pueblo del arco iris. Está construido este lugar en medio de nevados y dos lagunas de Huaypo y Piuray. Aquí es frecuente la formación del arco iris y de alguna manera había que rendir culto a estas deidades. Esta esplanada debió ser el lugar donde se realizó el culto a la naturaleza y a esa deidad importante que atrae la lluvia llamado arco iris o cuichi. En Chinchero existe una enorme cadena de andenes. Imagínense este lugar con sembrados de papa, maíz y otros productos andinos. Ninguna otra cultura en el Perú antiguo logró dominar la difícil geografía andina como lo hicieron los incas. Los incas al ser una cultura netamente agrícola hicieron para poder aprovechar la mayor cantidad de terrenos disponibles estas terrazas o andenes. Las terrazas ayudan a contener el deslizamiento de las montañas y al mismo tiempo ayudan a poder producir más cantidad de alimento. A lo largo de todo el territorio andino, en lugares que para el mundo moderno son inaccesibles, ellos lograron desarrollar esta actividad sin ningún inconveniente. Todas estas terrazas pueden tener algún inconveniente si es que excesiva precipitación fluvial podamos tener en algunos años. Para eso había que desarrollar la ingeniería hidráulica. Todas las terrazas similares a estas tienen dentro relleno de piedra grande, mediana y pequeña para luego colocar en la parte alta tierra fértil y luego posteriormente sea un sistema de drenaje. Canales subterráneos van conduciendo el agua a la parte más baja, evitando el deslizamiento de las mismas. Aquí tenemos la prueba de esa, canales que fueron construidos en medio de las terrazas para evitar cualquier inconveniente. Canales subterráneos Una parte de los famosos caminos inca atravesaba Chinchero. Estos caminos conducen a los cálidos pueblos del Valle Sagrado de los Incas y continúa por cientos de kilómetros. Pocas personas saben que desde aquí se puede hacer una caminata de descenso aproximadamente de 9 kilómetros y llega hasta Burquillos y Guayabamba. Anímense a hacer esta ruta que es gratuita. Nosotros continuaremos para ver un poco más del sitio Inca de Chinchero. Miren esa piedra y sobre todo miren esos enormes bloques que extrajeron los incas de aquí. Lo hicieron con tanta precisión que en vez de piedra pareciera un molde de queso. ¿Cómo lo hacían sin la tecnología actual? Todavía hay misterios de los incas por descubrir. Son muchos los lugares donde no se encuentra hasta el día de hoy la explicación de cómo pudieron hacer estos trabajos. Los vamos a encontrar en Kenco, Sacseguamán y a lo largo de todo el recorrido. Es increíble como una cultura sin conocimiento de hierro o la rueda que pudieran hacer estos elementos. Los alarifes incas hicieron alarde de su destreza y dominio sobre la piedra y nos dejaron estas pruebas imborrables de su paso sobre la tierra. Amigos, Chinchero fue uno de los recintos incas más importantes de la historia. Lamentablemente muchas de las estructuras fueron destruidas e incendiadas durante la invasión española. No se olviden que luego de su visita pueden recorrer el pueblo de Chinchero, uno de los más tradicionales de la región Cusco. Bueno amigos, me despido. No se olviden visitar Cusco y conocer Chinchero y saber un poco más de los incas. Chao, nos vemos. Chau, chau.